Y como les decíamos al principio del programa, parece que el tema de inteligencia, informes de inteligencia y quienes trabajan para inteligencia, ha sido el tema de la semana. Y vamos a seguir tratando este tema con otro personaje, pero conversando con nuestra reportera Carla Muski, que va a explicarnos qué es lo que está sucediendo con un funcionario de Palacio, que al parecer no es un funcionario de Palacio. Buenas noches, Carla. ¿Cómo estás? Hola. Vamos a contarles primero a nuestro público de quién estamos hablando. Sí, esta semana hemos accedido a información importante acerca de un personaje que es investigado como uno de los asesores en la sombra de Pedro Castillo. Nos referimos a Henry Shimabukuro Guevara, una persona que tiene un rol clave en el gobierno, pero que no tiene, digamos, un cargo oficial. Es un asesor en la sombra, así se le considera y así se le está investigando. Según tesis fiscal, los asesores en la sombra son personas muy cercanas al presidente, con una capacidad de participación importante y también con una capacidad de tomar decisiones en el aparato público. Sin tener responsabilidad, que es lo importante. En el caso de Shimabukuro no se habría hallado, digamos, que tenga un cargo oficial. Claro. Al no tener cargo oficial no se le puede adjudicar una responsabilidad oficial y por lo tanto se mantienen a la sombra, no estoy hablando particularmente de este, pero en general cuando ha habido personajes a la sombra, como fue Vladimir Montesinos, por ejemplo, es para justamente que no tengan responsabilidad. Sin embargo, en las imágenes el señor es muy cercano a Castillo, ahí estamos mostrando una imagen, ¿no? ¿Esto qué es? Estas imágenes pertenecen a septiembre último, ahí vemos a Henry Shimabukuro muy cerca del presidente, tratando, sí, de camuflarse entre otros militares. A diferencia de, digamos, del presidente, o además del presidente, es el único civil que participa en esta actividad castrense que se realizó en Piura. Él es Henry Shimabukuro. Ponen a alguien, parece que pusieran a alguien especialmente para taparlo, ¿no? Es correcto. Entonces, este señor Henry Shimabukuro, ¿cómo entra a Palacio si no tiene cargo? Mira Sol, hay dos datos importantes. Todos nos preguntamos cuál es el verdadero rol de Henry Shimabukuro. El primero es que Alejandro Sánchez, el dueño de la casa del Girón Zarratea, habría sido la persona que le presenta a Pedro Castillo, le presenta a Henry Shimabukuro a Pedro Castillo. Señor Alejandro Sánchez, hoy prófugo. Hoy prófugo de la justicia. Y el segundo punto importante es que Shimabukuro ha declarado ser un informante de la Dirección Nacional de Inteligencia de la DINI, Adonoren, una información que esta semana ha sido especialmente desmentida. Él lo ha declarado y ha sido desmentido por otros. Así es. Ha sido desmentida por varios actores claves, ¿no? Pero ahí, cuando dos personas dicen o varias personas dicen cosas distintas, uno tiene que recurrir a los documentos. ¿Qué dicen los documentos? Así es. Cuarto Poder ha cedido información importante. Sabemos por fuente directa que la Contraloría General de la República ha mirado este tema, por lo menos en dos oportunidades. Y esta es una primera información a la que hemos accedido de diciembre de 2021. Sabemos que el secretario general del despacho presidencial de este momento, Carlos Jaico, quien ingresa luego de la salida de Bruno Pacheco, informa a través del oficio 790-2021-DINI-01 del 21 de diciembre de 2021, que se dispuso el destaque de Henry Shimabukuro a la oficina de coordinación de DINI de Palacio de Gobierno. Entonces, este es un informe de Contraloría, dice, destaque, coordinación, DINI y Palacio. Así es. Con un informe, además, que tiene numeración y que tiene fecha. Ya. El segundo hallazgo importante tiene que ver con un dato acerca de la creación. Se informa que no existe un documento que crea la oficina administrativa de la DINI en Palacio. Sin embargo, la DINI envía a Shimabukuro a una oficina en Palacio para que trabaje, aparentemente, para la DINI. Lo que significaría que él podría justificar que no tiene un puesto en Palacio, digamos, no está en planilla de Palacio, pero tendría que estar en la de la DINI. Es correcto. Más adelante te voy a contar lo que dice el director de la DINI acerca de Henry Shimabukuro. El tercer hallazgo es el siguiente, que la Dirección de Recursos Humanos informa a Contraloría que no hay vínculo laboral con Shimabukuro. Lo que te comentaba. No figura en la planilla. Y el cuarto hallazgo que sabemos es que Henry Shimabukuro refiere, indica a la Contraloría que es colaborador externo de la DINI. ¿Y existen los colaboradores externos de las direcciones de inteligencia? Mira. ¿Son algo así como colaboradores eficaces? La DINI, que es una entidad que hace inteligencia para el Estado, no debería ser, digamos, inteligencia para el Presidente de la República, trabaja con un grupo importante de colaboradores o informantes que están debidamente protegidos. Y esto para no dañar, digamos, los procesos de trabajo. Pero regresemos arriba y dice que la DINI lo ha mandado a trabajar en Palacio. Entonces, tan externo no es. Es correcto. Ahí hay una primera gran contradicción. Y incluso a una oficina, ¿no? La segunda mirada que hace la Contraloría a este tema es mucho más cercana. Es de octubre último. Y hemos encontrado... El mes pasado. Sí, el mes pasado. Y aquí vamos a presentar un cargo, ¿no?, que es este de aquí. Este es un cargo de un informe que ha recibido el actual secretario del despacho presidencial, el señor Julio Palomino Duarte, que señala la existencia de hechos, atención, son de hechos con indicio de irregularidad que afectan la correcta captación, uso y destino de los recursos y bienes del Estado, a fin de que se adopten las acciones inmediatas que correspondan. ¿Por cuál caso? Por el caso denominado ingreso, permanencia, labores realizadas por personal que estaría vinculado con la DINI en el despacho presidencial. Entonces, es un informe oficial que habla de irregularidades por el hecho de que ingresan, permanecen y realizan labores personas vinculadas a la DINI en el despacho presidencial. Es el cargo de un informe que tiene 278 folios y que ha sido clasificado como secreto, pero que sería, digamos, ya la respuesta a una serie de meses de trabajo que ha tenido la Contraloría para poder acceder a información y que al día de hoy confirma que efectivamente Henry Shimabukuro sí fue destacado por la DINI a una oficina administrativa de la DINI en el despacho presidencial. Ahora, si bien este informe secreto, ¿has logrado acceder o tener alguna información, aunque sea por dichos de personas, sobre qué habría en estas 278 páginas? Sí, hemos también tomado conocimiento por fuente directa que se han encontrado las siguientes respuestas. Primero, que Henry Shimabukuro tiene presencia permanente en Palacio de Gobierno. Dos, que cuenta con diversas credenciales y facilidades de ingreso a Palacio de Gobierno. Que cuenta además con un pase vehicular oficial para que ingrese a Palacio y que además contaría con una oficina o con un ambiente en el que él pueda trabajar a sus anchas. Con lo cual se desmentiría el hecho de que no hay una oficina, porque varias personas han salido a negar que haya una oficina, que no hay una persona de la DINI. Hay otros que han dicho que no, que esto siempre ha sido usual. Yo he escuchado a algunos decir que no, que siempre ha habido alguien de la DINI en Palacio de Gobierno. Pero más ha llamado la atención las negativas, ¿no? Porque tengo entendido que tú también has ido a preguntar, has ido a hacer entrevistas y preguntarle a las personas qué hay de esto y te lo han negado. Sí, como parte del trabajo de investigación, primero me reuní con el jefe de la DINI, con el señor José Fernández Latorre, y él descalificó todo tipo de información que vincule a Shimabukuro con la DINI. O sea, descalificó que exista la permanencia, el informe de irregularidades, 278 páginas, un pase vehicular, y que todo el mundo lo vea todo el tiempo ahí. No le consultamos puntualmente acerca de este informe clasificado como secreto de Contraloría, porque es una información que obtuvimos después, pero sí le preguntamos directamente por Henry Shimabukuro y su supuesta colaboración con la DINI. Pero él es el jefe de la DINI. Él es el jefe de la DINI. Él es el primero que tendría que haber conocido el informe. Es correcto, y no solo él, también el, digamos, el presidente de la Comisión de Inteligencia, que es el señor José Cueto, a quien también buscamos. El congresista. El congresista, y quien además también se manifiesta acerca de este tema, negó rotundamente que Shimabukuro tenga una relación con la DINI. ¿Por qué mejor no lo escuchamos? A ver, vamos a escuchar sus declaraciones. Señor Chivabukuro, tengo entendido por la información de la propia Fiscalía, que hay un procedimiento, un proceso, perdón, donde lo han involucrado en el famoso gabinete bajo la sombra. Ese es un tema que está caminando por otro lado, pero no con la DINI. No, yo le pregunto puntualmente por lo que usted ha podido encontrar en las pesquisas que ha dirigido. Nada que lo relacione con la DINI. El señor Henry Shimabukuro ha declarado de motus propio que es un colaborador de la DINI. Debe estar mintiendo, porque no es colaborador de la DINI. La DINI no tiene ninguna relación con él, ni que él le haya servido algún tipo de información a la DINI, ni mucho menos que la DINI le haya dado algún tipo de información a él. Bueno, muchas gracias, Carla, por esta información. Llama mucho la atención la forma tan rotunda en que el señor José Cueto niega todo, siendo él, además el presidente de la Comisión de Inteligencia, tendría que tener acceso, tanto acceso o más acceso que tú a la información. Y por lo que nos has dicho, hay información muy, muy contundente. Así que vamos a seguir investigando y, por supuesto, como siempre, la verdad se va a conocer. ¡Gracias!